¿Cómo se presenta la reedición de la novela de Sergio Ramírez? ¿Cómo se presenta la reedición de la novela de Sergio Ramírez? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas noches. Cuéntenos de la iniciativa de reeditar este libro. La novela de Sergio es bastante conocida en el país, es su segunda novela, si mal no recuerdo, una novela experimental para él desde el punto de vista de la construcción narrativa que capta, que captura una época de la historia de Nicaragua cuando ustedes como jóvenes no conocieron. Claro. Bueno, el principal interés es precisamente ese, poner aquí en el panorama editorial ciertas obras, en este caso esta novela que ya se puede considerar una novela histórica para estas alturas, que no han tenido mucha circulación en las últimas generaciones. La última edición de esta novela fue hace 16 años, en Nicaragua. En este caso tuvimos más facilidad de acceder a los derechos porque el doctor Ramírez se portó, se ha portado bastante generoso con nosotros. Nosotros nos acercamos a él y está totalmente abierto a reeditar con nosotros. Él le ha cedido a usted los derechos editoriales en Nicaragua. Sí, él nos cedió los derechos para esta publicación en Nicaragua. Y bueno, uno de los intereses, además de promover la literatura joven actual, es hacer cierto puente intergeneracional entre autores y obras, principalmente el gran canon de literatura nicaragüense del siglo XX, que ahora es prácticamente desconocido por los nuevos lectores, los que hayan. ¿Ustedes como editores, cómo perciben un poco la demanda de muchachos de las generaciones de ustedes en este mundo tan bombardeado con audiovisuales, internet e incluso otras formas también de acceso a libros como los libros electrónicos? Es decir, ¿cuál es la apuesta que tiene este editorial? Sí, es un poco complejo, Carlos Fernando, precisamente por encontrar ese nicho en la juventud, sobre todo porque hay un abanico de posibilidades en las que se puede acceder. Sin embargo, nosotros tenemos la firme convicción de que a través de la puesta en escena de literatura, de contexto, de literatura de calidad, vamos a hacer posible, digamos, cierta difusión, sobre todo en la población joven. Y el sentido, digamos que el sentido principal de todo esto es poder publicar y divulgar a autores jóvenes, ¿no? No solamente a nivel nicaragüense, sino a nivel regional también. Esta novela habla de toda clase de personajes, un trío de músicos, exmilitares, conspiradores, hay mucho humor negro. ¿Cómo la leen ustedes como jóvenes? Bueno, es una novela que yo creo que tiene bastante vigencia porque desgraciadamente la sociedad y la política en Nicaragua no han avanzado demasiado, creo, desde la época. Siempre padecemos de las eternas paralelas históricas, ¿no? Aquí de los temas recurrentes, los vicios recurrentes en la política. Entonces yo sí creo que es algo que al menos es interesante, ¿no? Ver cierto, conocer este extracto bastante vívido que lo era Sergio Ramírez de esta época. Creo que sí puede ser de mucho interés y sobre todo por lo mismo porque es una novela experimental de juventud del autor y es entretenida, es bastante llamativa, está muy bien construida. Entonces sí creemos que puede tener cierta vigencia tanto literaria como política histórica, digamos. Hay fraudes electorales no solo en las elecciones, sino hasta en las competencias de las reinas de belleza. ¿Cómo será la presentación mañana de Te dio miedo la sangre? Bueno, mañana la presentación va a ser a las seis y media en literato. Vamos a celebrar un, vamos a hacer un conversatorio precisamente sobre, enmarcándolo en el contexto de la novela histórica, ¿no? Entonces la novela histórica convencional, digamos la novela histórica decimonónica hasta mediados del siglo XX, versus la nueva novela histórica, ¿no? Que es, digamos, un poco la novela histórica que se encargaba de reproducir hechos, combinarlos con la ficción, versus esta nueva novela histórica que apuesta, digamos, por un planteamiento filosófico, por un planteamiento y una crítica también sobre posturas específicas, ¿no? En este caso, digamos, posturas políticas directamente. ¿Y ese conversatorio quiénes son los que van a participar? Va a estar como moderadora Cindy Regidor, los panelistas van a ser Carlos M. Castro, que es un poeta y narrador también, contemporáneo a nosotros, y Javier González Blandino, que es este, nosotros casualmente lo publicamos, es nuestra tercera publicación con la novela El Espectador, y él es docente de la facultad de... Esta es la cuarta edición que hace SOMA. Es el cuarto título que publicamos, es la primera reedición que hacemos de un título que ha estado fuera de circulación, pero como le digo, pues eso es parte de nuestro interés, hacer un poco de recopilación y de toda esta literatura que está bien dispersa. ¿Y esta novela ya estaría disponible a partir de mañana en librería? A partir de mañana. ¿Cómo se va a distribuir? ¿Qué precio va a tener? Bueno, a partir de mañana está en literato, y en la semana que viene ya estamos en el resto de librería. Bueno, sobre el precio... Sobre el precio, nosotros tenemos un precio básico, lógicamente eso va a depender del arbitro de cada librería, pero siempre, de verdad, tenemos la posibilidad de poder encontrar ofertas especiales en el momento en que hacemos, digamos, el conversatorio, las presentaciones. No manejamos, para serle franco, no manejamos los precios específicos que va a establecer la librería. Sí, puede variar en cada librería, pero mañana por ser lanzamiento vamos a tener un mejor precio. Gracias Luis Baez, Johan Bonilla, por sus comentarios esta noche. A partir de mañana, el relanzamiento de Te dio miedo a la sangre, el literato.